Ya pues, seguimos adelante. Aquí estamos con Sergio Gara, nuestro invitado, amigo, periodista, colega y por supuesto, editor del medio digital El Desconcierto. ¿Portal? Ah, ¿portal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, pues. Bien, bien. Sorprendido por esto nomás. Tenemos un titular que queremos desmenuzar contigo, Sergio. Oficio de la Contraloría para ver relación del gobierno con video para desprestigiar a Boric y ProBal. Sí, que se trata de un video que surgió hace unos días, este, ¿no? No podría, no lo llamemos documental, digamos, porque es presentado como un documental, digamos, pero es más bien un video que es parte de una estrategia electoral de cierto sector político del país, digamos, que hoy día está representado por la derecha y te diría que es más bien la derecha que ha tratado de sembrar en el tema del estallido social, todo lo que fue el estallido social, porque fue un proceso mucho más amplio que lo que se puede ver en este documental, sino también de demandas, de marchas pacíficas, de un proceso amplio, ¿no? Todos lo vivimos, todos lo vimos, digamos. Y este video lo que recoge es solamente una mirada del estallido, ¿no? Que es la parte de la violencia. De hecho, el video se llama violencia y mentiras, o mentiras y violencia, ¿no? Y establece una hipótesis o un punto de vista, si se quiere, que es que el candidato presidencial, y acá donde se empieza a complejizar el tema, Gabriel Boric y la candidata presidencial, Yarna Proboste, perdón, han sido activos o de forma pasiva o de forma activa promotores de esta violencia y esta mentira, Julio Monse. Ya, y eso hay una... Esto aparece escrito. Claro, eso quiere decir, hay una locución donde finalmente se diría lo que tú nos señalas. Claro, y está escrito, no solamente, ¿no? Y aparece en el documental y todo el cuento. Y además en la página, este es un video, se compone de dos piezas, básicamente. Un video, ¿no? Que no es tan largo, ¿ah? Y que muestra solamente esta parte del estallido social, es decir, la violencia, ¿no? Y las mentiras también que se habrían planteado en torno a eso. Y esto te deriva una página que se llama violencias y mentiras.cl. Ya. En la página, en la página aparece, bueno, esta es, ¿no? Esta es. Somos un grupo de chilenas y chilenos que creemos en la libertad, en la paz y en la democracia y en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias votaremos por los candidatos y candidatas que han rechazado la violencia desde siempre. Se oponen con fuerza a la ley de indulto y estas seguirán estando al lado de las víctimas, ¿no? O sea, hablan que son un grupo de chilenas y chilenas. Lo que hemos sabido en la última obra es que este grupo de chilenas y chilenas es básicamente Juan José Bruna, el director de comunicaciones de la SECOM, ¿no? Juan José Bruna es un periodista que viene trabajando con el presidente Sebastián Piñera desde su primer gobierno. Ha sido candidato a diputado también y él de una u otra forma ha reconocido, de hecho, publicó un comunicado donde reconoció, ¿no?, que está involucrado en esto. Porque en el fondo hay un cupón de Nick Chile, que es donde se registra la página web, en este caso la web violencia, mentira, ¿no?, donde él aparece pagando. Y aparece pagando en horas laborales. Para entender, porque en el fondo el tema, aquí no habría problema, ni Contraloría se habría pronunciado, porque puede ser un movimiento político que hace un video y que dice esto contra Boric y ya no aprobaste. Es un punto de vista de un grupo de personas, claro. Es un punto de vista que puede tenerlo, la persona, finalmente se puede exponer, ahí ve si los afectados se pueden querellar o no, etc. Pero hasta ese minuto no hay problema. El minuto es cuando se empieza a destapar que personas del gobierno estarían detrás de la realización de este video, ¿no es cierto? Ese es cuando ya topa en lo que podría ser como intervencionismo electoral. Bueno, son dos cosas las que se alegan y vamos a llegar a eso, porque el primero o una de las primeras personas que hace público esto o lo tuitea es Cristiano Le Roulette. Como ustedes saben, Cristiano Le Roulette es el jefe de asesores del segundo piso de Sebastián Piñera. Generalmente, históricamente, los jefes de asesores mueren siempre en silencio. En el gobierno de Bachelet el jefe de asesores no hablaba, el gobierno de Ricardo Lagos tampoco hablaba. Acá Le Roulette ha elegido salir a hablar a través de Twitter, ¿no? Una red social que es conocida por todos, digamos, y donde hay periodistas, políticos, que está todo el mundo político ahí, ¿no? Y habla y recomiendo este video. Al poco rato adivinen quién habla también por Twitter y recomiendo este video. ¿Quién? José Antonio Kast, ¿no? José Antonio Kast, que es candidato hoy día con mayores posibilidades, ¿no?, de pasar la segunda vuelta dentro de la derecha y que enfrenta a ellos dos, a Yana Proboste y a Gabriel Boric. Entonces aparecen estos dos tuiteos, ¿no?, de Cristiano Le Roulette, una persona que debía estar callada a los cuatro años, ¿no?, habla, y del candidato José Antonio Kast. Se pone la gente en Internet a investigar esto, Monse Julio, y además dos diarios, te diría la tercera y la Bio Bio. Hacen un análisis, empiezan a mirar el código fuente, empiezan a ver que le inscribió la página en NIC Chile, y se van dando cuenta que aparece el nombre de Juan José Bruna y de una agencia que se llama Litter Agency, ¿no?, o Agencia Litter, ¿no?, que es una agencia que en su web corporativa tiene como clientes a quiénes. A la CQGO del gobierno. Esta es una agencia que se creó en 2019, ¿eh?, en Nuevita. No aparece entre los proveedores del Estado, no aparece entre los proveedores del Estado, pero dice que tiene contratos con la CQGO, ¿no? Eso es raro, porque si tiene contratos con la CQGO, debería aparecer en Chile Compra, entre los proveedores del Estado. Quiere decir que a lo mejor se le contrató por trato directo, es decir, que no hubo licitación, ¿bien?, que hubo un trato directo ahí. Esta agencia es la que hace el video, este supuesto documental, ¿bien? Esta agencia es la que la aloja en esta página de violencia y mentira, y la página de violencia y mentira, por todo este rastreo que hicieron estos dos medios de comunicación, además de usuarios de Internet, está a nombre, o por lo menos fue pagada por Juan José Bruna, que es este, ahí está, ¿no?, está a nombre de Gonzalo Palomino. Y Juan José Bruna Carafi, es quien les digo yo que es el director de la SECOM. Él es un hombre de mucha confianza del presidente de la República, déjenme decirle, yo con un jovienes Juan José Bruna me ha tocado hablar un montón de veces con él, discutir, incluso con él, ¿no? Y no solamente yo, a un montón de otros periodistas que han investigado, ¿no?, a la presidencia o que han tenido que incluso cubrir la presidencia. Esto le pueden dar cuenta a un montón de colegas que el estilo de Juan José Bruna es bastante complejo para enfrentarnos a la prensa, la libertad de expresión, estamos hablando, ¿no? Y en este caso se nota que acá, miren, tiene que dictaminarlo contra la orilla. Hay dos presentaciones al menos, una de César Leiva, ¿se acuerdan del ex contra lorito? Bueno, él es candidato a diputado y él ha hecho una presentación, él ha pedido los contratos de la SECOM con la agencia, ¿no?, para ver si efectivamente hubo un trato directo acá, de cuánta plata estamos hablando. Esta agencia también hizo la página web de Marcela Cubillos, ¿no?, la constitución de Marcela Cubillos, y esta agencia también ha trabajado con libertad y desarrollo. Por lo tanto, es del círculo Amonse, ¿no?, es de ese círculo. Cristiano Loroelet fundó Libertad y Desarrollo, ¿no? Ya, y que lo que pasa... Está lleno de conexiones. Sí. ¿Dónde está el problema acá? Juan José Bruna, por ejemplo, aparece pagando esto en horas laborales. Para que la gente lo entienda, ¿dónde está el problema acá? Porque seguramente hay gente que cree que esto es así y suscribe a este punto de vista. ¿Dónde están los conflictos de, aquí podríamos decir, de interés, ¿dónde está el conflicto que hay con que esté el señor Bruna metido en esta cosa? Hay dos conflictos, básicamente. Uno es que, por ejemplo, si ustedes se fijan en la hora, aparece en alguno de estos documentos, los pagos de Juan José Bruna aparecen en horario laboral, ¿no? Hay leyes, hay dictámenes que dan cuenta de que eso no se puede hacer, ¿no? De que no se puede comprometer los intereses, digamos, públicos con los intereses particulares. Este es un interés particular de él, ¿no? Y por otro lado, eso está denunciado, ¿no? Y eso tiene que ver con la probidad, con la probidad. Y por otro lado, también está regulado el intervencionismo electoral. Y eso también es lo que se le alega a Cristian Laroulet y a Juan José Bruna. Hay dos presentaciones. Una de la diputada Marcela Sandoval, diputada de Revolución Democrática, ¿no? Y otra de César Leiva, el candidato a diputado. Las dos son en Contraloría. En una se piden los contratos para ver también el tipo de trato que hay con esta agencia. Y por otro lado, se pide que se investigue, ¿no? En qué horario, efectivamente, si hubo recursos, qué sé yo, que se comprometieran en la confección de este tipo de documental o de este video. Y también en la distribución del mismo. Y ahí eso es donde pide que se investigue a los Roulet y donde pide que se investiguen a Bruna, ¿no? Es decir, por ejemplo, que el asesor Laroulet, exministro, tuiteara este link para verlo. Eso podría ser considerado intervencionismo electoral pensando que los asesores tienen un estatus distinto a un ministro, por ejemplo. Claro, claro. Pero piensa tú que hace poco Gali, ¿no? Que es subsecretario. Yo sé. Yo sé que hay una diferencia ahí. Hace poco el subsecretario del Interior Gali, que también, algo relacionado con esto, ¿no? De una u otra forma, responsabilizó a la campaña de Yanna Proboste y de Gabriel Boric en el marco del segundo aniversario del estallido social de que promovían la violencia, ¿no? Y de que parte de la violencia que se había desarrollado, realizado en este aniversario, Monse, era responsabilidad de ello. Bueno, ¿qué dijo Contraloría? Lo denunciaron. ¿Qué dijo Contraloría hace poco, la semana pasada? Claro. Me parece que el viernes, que Gali, ¿no? Tenía que obtenerse de hacer ese tipo de comentarios que podían ser intervencionismo electoral, efectivamente. Bueno, en este caso es lo mismo. Hay que ver si es que en el caso de los asesores también llega. Yo entiendo que sí, Monse, ¿no? Entiendo que está regulado también el caso de él. Él no es cualquier asesor. Él es el jefe de asesores. Claro. El jefe del segundo piso, el hombre de confianza de Piñera, digamos. De hecho, le decían presidente Piñera. ¿Y dónde toca aquí a Proboste y Boric? Hasta hace poco le decían presidente Piñera. Y Boric. O sea, presidente de la roulette, perdón. Presidente de la roulette. ¿Lo decías la pamela de Chile? No, no solamente la pamela de Chile. Lo decían un montón de gente, digamos, ¿no? Sí. Por una entrevista que no he olvidado. ¿Y dónde toca aquí esto a Boric y a Proboste? Porque en el fondo acá lo que se está, y las denuncias sí lo dicen, ¿no? Tanto de Marcela Sandoval como de César Leiva, que acá lo que se está haciendo es una especie de campaña en contra, digamos, de difamación de las candidaturas presidenciales de Boric y de Yanna Proboste. A propósito de que este video efectivamente es un punto de vista. El estallido social, ¿hubo violencia? Sí, hubo violencia. Todos lo sabemos, la vivimos, ¿no? Yo vivo en el centro de Santiago, fui testigo de ella, digamos. No hay que ser ciego para establecer eso. Pero tiene un montón de otras dimensiones, ¿no? Y cuando entonces se toma solamente un punto de vista. Y hoy estoy hablando de esto desde el ámbito periodístico. Esto no es un trabajo periodístico. Esto es un trabajo de un grupo de chilenos y chilenas, ¿no? Como dicen ellos, pero pareciera que tuviera una intención política y que eso estaría en choque con algunos temas relacionados con probidad y con la intervenciónismo electoral. Es decir, con la regulación. Hay que ver si eso efectivamente pasa y eso es dictamen de contraloría. ¿Qué ha dicho el señor Bruna? Bueno, ha dicho efectivamente según comunicado público... ¿Nos puede contar a la vuelta? ¿Lo contamos a la vuelta? Contemos que nos cuente a la vuelta, pues. Vámonos a hacer un alto, vamos a ver de inmediato qué dijo. ¿Y qué dijo el señor Bruna? Lo sabemos a la vuelta. Bueno, estamos de vuelta entonces junto a Sergio Jara, analizando esta polémica que se ha vivido a raíz de este video, donde se acusa un posible o eventual intervencionismo electoral. Hay que aclarar, viene específicamente el caso de Juan José Bruna. Sí. Es el cargo, es director de la CGGOV. De comunicaciones. De comunicaciones de la CGGOV. Allá donde está el ministro Bellolio, ¿no? Exactamente. El vocería general de gobierno, ¿qué es la vocería de gobierno? Antes Bruna fue jefe de prensa del presidente, digamos, ¿no? En este gobierno también. Entiendo que por la crisis del mismo 18 de octubre tuvo que salir del cargo, digamos, y entre otros varios periodistas que estaban enfrentando la crisis. No fue un momento fácil para el gobierno. Antes también trabajó en la fundación Avanza Chile, que es del presidente de la república, entre gobiernos. Ahí en Apoquinto 3000, donde está Bancaro, de ISEA, las sociedades del presidente, también están las fundaciones políticas, digamos, en un pisito más arriba, ¿no? Ahí también trabajaba Bruna. Y en el primer gobierno también trabajó con Piñera, digamos, en el Ministerio del Interior y en otras reparticiones públicas. Y entre medio fue candidato a diputado también, ¿no? Ese es como el perfil de Juan José Bruna y este es el comunicado que sacó. Sí, para conocer al señor Bruna ya habíamos quedado... Ahí estamos, hay un comunicado. Lunes 15, no hay un 2021. Respecto del documental publicado en redes sociales que hace un llamado a votar por la paz y condenar la violencia en las próximas elecciones, dos puntos. Alta. Descarto de forma tajante cualquier vínculo del gobierno con el proyecto audiovisual. Sus realizadores son personas ajenas al servicio público, pero que haciendo uso legítimo de su derecho de libertad de conciencia y libertad de expresión, tienen un compromiso total por Chile y libremente desarrollaron y financiaron este video y lo difundieron en redes sociales, Monse. Como funcionario público siempre he promovido una cultura de trabajo en que la honestidad, la probidad y la libertad son ejes fundamentales en el ejercicio de cualquier función. En el mismo sentido, aportaré toda la información que sea solicitada por parte de la Contraloría General de la República para aclarar cualquier duda relacionada con este tema. Firma Juan José Bruna. Sí. Sin el cargo, sí, o no tenemos el pantallazo entero. Tampoco se refiere a si participó él o no. Ojo con eso, que lo consigna una nota de CNN, ¿no? Mira, pero la pregunta es, Sergio. Ah, sí, como profesor. La pregunta es, ¿por qué el señor Bruna paga el NIC? Bueno, es una pregunta que él podría haber respondido en este mismo comunicado, digamos. El NIC no es caro, Julio, vale 18 mil, 20 mil pesos por ahí, ¿no? En el fondo... ¿Qué es el NIC? El NIC es la inscripción... La dirección web. ...de tu dominio en Internet, de tu dirección web. Chilevisión.co.es, por ejemplo, ese es el NIC, ¿no? ¿Y qué NIC compra el señor? Él lo compra, y esto aparece una vez que se hacen estas indagaciones de los medios de comunicación que te dije... ¿Cuál es el NIC que compra? Creo que se llama Mentira y Violencia, ¿no? Mentira y Violencia. Claro, algo... Que es la página donde está alojado todo esto, ¿no? Claro, tal documental. ¿Y por qué entonces no le preguntamos al señor Bruna, para qué comunicado tan largo, por qué compra el NIC? Bueno, el señor Bruna, que nos debe estar escuchando en este momento, podría comunicarse con el canal y explicarnos. Ojalá no esté viendo, porque... Me imagino que no está bien, ¿no? Si solo lo está escuchando, ahí está. No, pero mira, yo... Pero te tengo una pregunta, señor Bruna. Yo creo que está relacionado... Yo creo que está relacionado con esto. Esto lo tiene que determinar Contraloría, perdóneme. Esto lo tiene que determinar Contraloría, pero yo entiendo que esto es básicamente una... ¿Cómo decirlo? A ver, que no suene mal, digamos. Pero es todo un tema comunicacional, ¿no?, que se hace y que se arma. Lo tuitea La Roulette, lo tuitea José Antonio Kast, lo paga Bruna, y la agencia que lo realiza, la página web, digamos, y el video, está contratada por el gobierno por el Libertad y Desarrollo, y también le hace la página a Marcela Cubillo, digamos. Es todo el mismo círculo, Montserrat. Quizás es casual, ¿ah? Quiero poner eso... Claro, yo por eso... Quiero poner eso también... Cuando hablan de un grupo de chilenos y chilenas, son ellos, ¿no? Quiero poner eso también, porque quizás es casual. Lo pueden anotar ahí, que tienen que llegar informes. Si podemos volver a la lámina anterior, quizás, en el comunicado de Juan José Bruna, porque también aquí, de alguna manera, hay un respaldo al contenido del documental. Sí, claro, político. Es que lo que pasa es que yo no vi el documental, y tú lo viste, y dice que no es un documental probablemente tal. Pero, ¿el documental uno podría decir que hace un llamado a votar por la paz y condenar la violencia en las próximas elecciones? Es un mini documental. No, es un documental que se da cuenta de hechos que ocurrieron, pero que son, digamos, sesgados, ¿no? Porque muestran una parte de la historia. Digamos, no es el pato guzmán haciendo la batalla de Chile, digamos, ¿no? Es el contenido, mira, cada uno hace el documental que quiere, le pone el punto de vista que quiere, yo creo que eso no está en cuestión, porque cada uno ve las cosas desde su vereda. Si este documental estuviera en YouTube, y ahí no había problema. Y hay otros que hacen otros documentales, que también son segales. El tema es, ¿por qué el señor Bruna es dueño de esta página donde se aloja este documental? Y la otra pregunta es, ¿se puede el señor Bruna y otros funcionarios tener páginas que alojen esto, que le echan la culpa a dos candidatos de lo que pasó, que parecen por lo que han saltado los demás? Es que hay dos ámbitos, Julio. Uno legal, y que tiene que ver si es que esto se hizo con recursos y en horario de trabajo público, ¿no? El señor Bruna y el señor Larroulet trabajan para el gobierno y sus sueldos son pagados por el fisco, ¿no? Y si el señor Larroulet anda haciendo intervencionismo electoral en horario de gobierno, digamos, y eso está normado, él debiese, bueno, someterse a la revisión de Contraloría, y lo mismo para Bruna, y entiendo que Bruna se pone a disposición de la Contraloría para que lo indague, ¿no? Y lo investigue, ¿no? Ese es un ámbito. El otro es más ético o político. Es correcto, ¿no? Hacer este tipo de... Perdón. Desde ahí, desde la posición de ellos. Tengo una pregunta buena. A ver. ¿Bruna es dueño de la web o Bruna prestó las lucas, nomás las 20 lucas y pagó? Lo que nosotros sabemos hasta ahora es que él pagó las 18 lucas que cuesta el nick, ¿no? Que cuesta el nick. Este es parte del video, mira, parece baño turco, pero son parte de las imágenes del video. No, pero no, esto no es buena la pregunta, porque a lo mejor Bruna le pidieron un favor. Oye, ¿podí...? Puede ser. ¿Podí comprar el nick y a lo mejor...? Pero a lo mejor Bruna es dueño de esto. No sé, no estoy con todo esto, yo de verdad que me gustaría ver el documental. Si él inscribe un dominio en internet, una cosa es que lo haya pagado, pero otra cosa es que si él inscribe el dominio en internet, el dominio es suyo. Claro, sí, pues suyo. Una cosa es que, por eso te digo que aquí hay un detalle, pero mira, veamos un extracto del... Vamos, es que lo del dominio es muy serio. Si es dueño o no es dueño... Yo tengo un dominio, mi amigo. Pues bien, esto no vale 18 lucas. Las legítimas demandas por mayor justicia social fueron mal acompañadas por esta violencia que se instaló en la conciencia nacional. Y más grave aún, muchos actores políticos la validaron, ya fuese por sus declaraciones explícitas o con su silencio al no condenar el vandalismo ni tampoco defender a las víctimas. Valparaíso, patrimonio de la humanidad, una de las ciudades... Bueno, yo creo que reiterar... ¿Pero cómo no lo vamos a dar entero? Igual es corto, igual es corto, es corto. O sea, media hora cortándonos para ver un minuto de documental. ¿Y por qué es dueño del Nick Brunas? Sí, pero hay que reiterar una cosa que es súper importante. Es un mini documental. Es decir, aquí hay libertad de expresión, el comando del que sea tiene derecho a hacer un video. Sí, claro. Si lo que estamos nosotros para enfocar bien es si esto se califica o no califica dentro del intervencionismo electoral. Pues claro. De modo tal, un video que es propaganda electoral. Esto es propaganda legítima, la propaganda no es algo que esté malo per se. Esto es propaganda electoral. Pero hay dos preguntas respecto a algo que es propaganda electoral. Como si fueron utilizados o no, recursos públicos, tanto en plata como en horas. Horario de trabajo. En horario de trabajo. En el fondo es necesario del gobierno esto. Y si finalmente lo utilizan funcionarios públicos al difundirlo y eso es, están haciendo propaganda electoral, siendo que ellos, más allá de que sea un horario de trabajo, ellos no pueden intervenir directamente. Como lo hizo Gali, el subsecretario, y la Contraloría le llamó la atención. Le llamó la atención la semana pasada. Gali fue grotesco, fue como una cosa, se salió, se salió, se le chispoteó como diría el chaburín. Pero acá mira la primera pantalla que tiene esto. La primera pantalla es de Boric con Proboste. Claro, claro. Esa es la primera pantalla. Estos son los tres segmentos que están en la página web, perdón. La página web es esto. Si uno toma la web, entonces está este pantallazo. Entonces, lo que yo pregunto, lo que yo pregunto, como ciudadano, el que pone este pantallazo con Boric, el dueño de esta plataforma, ¿es Bruna o no es Bruna? Él la pagó. Él la pagó. Pero yo, le voy a decir algo, le voy a decir algo. Yo tengo un sitio web. ¿Verdad? Voy a llamar a Bruna, creo que es mi libro. De mi libro, ¿no? Piñera y los Leones Sanjatan. Y compré el dominio, los Leones Sanjatan, y lo pagué yo, el sitio es mío. Yo me hago cargo, soy responsable por lo bueno y malo. Entonces, el que paga es dueño. Claro. Entonces, si Juan José Bruna pagó 18.900 pesos, él es dueño del sitio. Él es de este sitio. Ahora, ¿quién lo desarrolló este sitio? La agencia que hizo el video también. Ya, pero más allá de eso, él es el dueño de un sitio que hoy día se podría considerar dentro de propaganda electoral. Claro. Agencia que además, perdóname, Monse, fue contratada por la SECGOV. Bruna hoy día trabaja en la SECGOV. Digamos, la agencia después bajó de su página quiénes son sus clientes, ¿no? La SECGOV es el ministerio donde estaba Bellolio, que es el vocero de gobierno, ¿no? Claro. Es la vocería de gobierno la que tiene que salir a dar mensajes comunicacionales. Eso es. Oye, aquí me aclara que yo tengo varios asesores también que me... 30 segundos, porque es importante. Tengo varios asesores que trabajan conmigo y el asesor digital que trabaja me pone importante agotación para el público. Y les pago muy bien. ¿Les paga 8 millones al mes? Les pago 10 millones por un metro. Una cosa es el dominio, me pone él, que es el nombre, y otra es el hosting, que es el alojamiento donde está guardada la página. El hosting es más caro que el nombre del dominio. A eso se suma después el desarrollo de la web. Claro, pero el que es dueño del dominio es el dueño de la web. En el fondo, Julio, te lo digo porque si es que él no da autorización para que se ponga esto, por ejemplo, no se pone no más. O sea, Bruno, ¿podría vender hoy día más caro? Haber pagado 18.900 y vender 36 lucas en doble. Podría bajarla si quiere. A eso voy. Podría bajarla si quiere. Él compró el nick y nadie más lo puede ocupar que no dé autorización. La exclusividad del manejar. Él se lo pudo haber cedido a esta agencia. Se lo pudo haber cedido a esta agencia, ¿no? Y esta agencia pudo haber desarrollado el video y haberlo subido en la página web que compró Bruno. Tenemos más de mil mensajes. ¿Quién es Bruno? No tenemos ni fotos, pero bueno, tenemos que ir a un corte, nos están matando. Yo tengo una. Y su famoso Bruno, Sergio, gracias. ¿Lo conoce Bruno? Sí, yo tengo una en mi Twitter, ahí la pueden ver. Ahí está, 12.22. Vamos a un corte y volvemos.